Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos, como cada ocasión, a su podcast infavorito, filosofando con Willy. A mi lado derecho, el tremendo Guillermo, alias Memo, alias Willy. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal? ¿Qué rollo, Mario? ¿Cómo andamos? Pues aquí con un temita denso. Cuando me dijiste que iba a ser sobre esta obra, realmente no sabía por dónde ibas. No sabía tus negras y sucias intenciones, como siempre lo terminas haciendo. Y luego bastó con que comenzara a leer el prólogo de este libro, del tema que vamos a hablar el día de hoy, de Chuck Palahniuk, el Club de la Pelea, o el Club de la Lucha, como dirían los Gachupinis. Club de la Pelea, que es un libro nacido en 1996. Comenzó siendo un pequeño relato para una revista independiente, underground, de siete páginas, porque decía él, o así lo entendía Chuck Palahniuk, que en siete páginas era lo suficientemente extenso para un desarrollo correcto de la historia. Sí, sí, sí. O me equivoco. Que después se convirtió en un capítulo ya de la obra, de esta obra de Fire Club, que es un referente para nuestra generación. Yo creo que Mario, más para la mía que para la tuya, probablemente no, un poquito, porque te llevó algunos añitos, pero sí es un referente, y para lo mejor hasta un poco más arriba lo que sería la generación X, por todo lo que representa a nivel temático y de personajes. Sí, un libro que bien podría entrar dentro de la literatura experimental, de la literatura sucia o literatura rebelde, como hemos dicho en otras ocasiones. Le llaman realismo, dicen que es parte del realismo sucio, que es una corriente que a ti te gusta, no sé cómo la ves por ahí. Sí, pero no, no estoy muy de acuerdo. Yo tampoco, por lo menos esta no, quién sabe los otros, yo no he leído nada más de él. Fíjate que he leído, tengo otra antología, del editorial esta de Mondadori, lo leí hace ya como un año y medio y me gustó, pero eso sí es más un realismo sucio, más al Bukowski, más al estilo Hemingway-Fanti. En esta ocasión no, cierto es que yo conocía la película, pero la había visto hace un chorro de años, no sé, hace cinco años por lo menos, y no recordaba muchas cosas. Te digo, bastó con que leyera el prólogo que se agradece en estas obras, porque aparte de nutrirte y encaminarte hacia dónde va, pues todo lo que vas a leer, me sirvió mucho para comprender el enfoque que le querías dar tú. Como bien saben, o como ya lo hemos dicho, nunca nos ponemos de acuerdo hoy, nos tratamos de que esto sea lo más neutro y orgánico posible. Improvisación hay aquí, ¿verdad? Freestyle. Pero el rollo es que ahora es todavía más, porque ahora creo que todavía es más caótico por el tipo de obra, y porque además ahora sí fue casi prácticamente nada, nada ponernos de acuerdo, o sea, de repente a veces nos mandamos alguna sugerencia, aquí es, ahora sí a ver qué sale. Pues sí, como ya les dije, nace como un relato, luego un editor le dice, pues deberías de incursionar con esta idea, con una novela, y al tipo se le ocurre crear una obra magnífica de 220 páginas, que raya, como ya dijimos, en muchos estilos, en muchos géneros probablemente, con un tema central que podría ser la crítica al consumismo exacerbado, o a cómo la sociedad americana en su gran mayoría va llenando pequeños huecos y vacíos con cosas que adquieren, con un teléfono nuevo, con una computadora, con un sillón. Entonces la historia comienza con un planteamiento rudo, duro, con un personaje que no tiene nombre, que lo vamos a denominar el narrador. El narrador, sí, me parece genial, o sea, cómo le llaman, el narrador. ¿En qué tiempo está desarrollada, Willy? O sea, en presente, en pasado, ¿cómo lo denominarías? No, yo digo que es una obra narrativa en presente, no se supone. O sea, obviamente tiene estos guiños, como decía Mario, experimentales, donde se inicia con el final, pero al final de cuentas se va desarrollando la obra a medida que el narrador va teniendo todas estas experiencias, ¿verdad? No sé, bueno, Mario, tú quieres ir por ahí. Sí, el narrador empieza con una pistola en la boca, a punto de morir, y luego se dirige a nosotros y nos dice, pues, no, tenemos que regresar atrás para que entiendan, pues, de qué va todo esto, qué ocurrió, qué circunstancias me llevaron aquí. Y creo yo que aquí empieza la locura en esta obra, porque no sé si tenemos que ser tan crédulos con el propio narrador. O sea, decir, ok, el vato ya después, al avanzar de las páginas, nos vamos a dar cuenta de que no es la mente más fiable del mundo. Está en una situación caótica, en una situación que él mismo se crea. Creo yo que no van a ser grandes spoilers, porque, pues, es más conocida la película. De hecho, yo digo que aquí sí se trata de meter spoilers, porque además también es, quienes han visto la película y no han leído el libro, aquí se van a dar cuenta de que hay algunas cosas que sí, se marca cierta, a lo mejor, no es que no mantenga la esencia, es que la película realmente sí está muy bien adaptada, pero por lo menos la manera en que conoce a Tyler, la manera como es el final y todo, realmente le dan una perspectiva totalmente distinta a lo que la película hizo después. Entonces, en este caso, creo que termina siendo hasta un poco más irónica la trama del libro, termina siendo esperanzadora, pero de una manera oscura. Entonces, es rara, pero a ver, Mario, vamos a empezar. El narrador es un tipo que padece de insomnio. Vamos empezando con eso, ¿no? Sí, padece de insomnio gracias a, pues, a una especie de ansiedad de no encontrarse en el mundo, de como dirían algunos sectores ahí sociales, pues, no saber qué quiere. Yo lo veo, yo lo veo así, Mario, si tú me dices, si tú me, no sé, si tú estás de acuerdo conmigo. No, ¿me refutas? ¿Cómo decirlo? Pues, así como que me das pie, ¿no? Es un tipo que tiene dos facetas que yo creo que todo sujeto contemporáneo las tenemos. Es un consumidor, como ya lo comentó aquí Mario, y además es un empleado. O sea, un empleado, un trabajador, pero llevado al exceso de ser alguien que está un workaholic, lo que llaman ahora un... Entonces, tiene estas dos facetas muy del sujeto de nuestra época, y estamos hablando de hace más de 20 años, pero que ya se veía venir. Y también antes de las compras de internet, digamos también que también ahora se ha observado, y antes de los gadgets. O sea, hablando de... O sea, digamos que la obra es actual, pero ahora como en el nivel hiperbólico. O sea, llevado al exceso. O sea, ahorita en nuestra época es lo hipóérbole del club de la pelea. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Este hombre vive solo para trabajar y para comprar cosas para su nido, que es su departamento, que es muy costoso, muy lujoso, que está totalmente prácticamente al lado del ruido de los vecinos. Entonces, yendo por ese lado, nos damos cuenta de que el narrador, justamente al no tener nombre, el narrador somos cualquiera de nosotros, que estamos, digamos, inmersos en esta colectividad, en este anonimato, que realmente nuestro significante, nuestra etiqueta sería la del consumidor y trabajador, pero que se autoexplota, en el sentido de un filósofo coreano que me gustó mucho que se llama Bill Chung-han, que es donde ya llega un punto en el que no tienes, digamos, ya no tienes a alguien que te está obligando a que trabajes, sino que ya tú mismo te autoexplotas. ¿Por qué? Porque crees que esa es, digamos, la manera en que te estás realizando. Entonces, en este personaje, su vida, más que a lo mejor la parte del autoexplotador, que sí lo era porque se la pasaba viajando, no sé si recuerdas, siempre iba de un lugar a otro, pero la parte del consumista creo que es lo que lo define más. Entonces, de ahí... Es que todo esto ya viene realizándose en la novela posteriormente, en el prólogo, como digo, lo entiendes. A mí me pareció sumamente interesante cuando Shok Palahniuk dice que muchas de estas cuestiones de este personaje son vivencias reales, Carmen, o sea, de gente que a él le platicaron y que le decían sus amigos, güey, mételas en la historia, ¿quién va a leer este libro? O sea, son historias de vivencias tan variadas y tan comunes que muy probablemente no sean de importancia para nadie. Y aquí viene tal vez una pregunta que me gustaría hacerte. Y la primera pregunta que me planteé yo cuando empecé a leer el libro, ¿Shok Palahniuk se da un tiro en la sien con esta obra? ¿A qué voy con esto? Él pretendía hacer una crítica, una crítica hacia un consumismo exacerbado, un consumismo en creciente denominación, güey, en todos los aspectos. O sea, como dices tú, una persona que trabaja para comprar cada vez más cosas, para llenar vacíos existenciales. Perfecto, sí. Y luego esta obra crea una película, que hasta antes de la película la obra, él mismo lo dice y su editor lo dice, no vendió más que mil libros, por decir algo. Luego sale la película con un elencazo prácticamente de primer nivel. No recuerdo el nombre de la actriz que hace a Marla. Elena Bonham. Que es la esposa de Tim Burton, si no me equivoco. Sí, sí. Y luego Brad Pitt en el papel estelar, podríamos decir. Tyler Durden. Que después nace toda una serie de clubes, de acólitos, de súbditos, podríamos decir. Y de personas viviendo su vida a la par de esta novela y de esta historia, güey. Por eso te pregunto, ¿se da Chupalaño con un tiro a sí mismo, güey, al crear una historia que tratas de criticar algo y lo que tú creaste se vuelve del lado de lo que era tu crítica? No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Pero justamente yo siento que en el mismo libro hay una crítica dentro de la crítica. Eso es lo interesante del libro. Porque dentro del mismo consumismo que, digamos, que se hace una crítica, este llenar estos vacíos existenciales, como lo comentas, o como tener un proyecto existencial de consumo, porque su vida realmente era, él mismo lo hizo en una parte, mis objetos son mi vida. Pero dentro de la misma historia, justamente ya hay una crítica a esa crítica que probablemente ya lo veremos después que lo que tú dices, de que se haya vuelto prácticamente todo un mercado de objetos, de figuras de acción, videojuego, todo. Entonces, obviamente, suena irónico que se volvió lo que criticaba en la obra. Pero bueno, volviendo un poquito a esto, y ya sé que lo vamos metiendo cositas, pero hablamos de un tipo que entonces, yo creo que todos a lo mejor ya ven la película o ya, pero vamos a dejarlo nomás para que se haga un contexto. El tipo padece insomnio, va con el médico, le dice, pues prácticamente, qué puede hacer para arreglar el insomnio. El médico le dice, ¿sabe qué? Tome un té de valeriano, no sé qué. Tome más tique raíz de valeriana y haga más ejercicio. Y le dice, y si quiere ver, realmente creo que va por ahí algo así como que... Entonces, si quieres saber qué tan decadente es tu vida, en pocas palabras, vete a clubes donde trata la gente de rehabilitarse o hacer más llevadera su situación, como son clubes de cáncer, hombres de cáncer, de próstata. Enfermos terminales. Enfermos terminales. Ya, gente pasito, o sea, que ya van para afuera. Ya era una cuestión prácticamente de decirle, o sea, usted realmente, su sufrimiento todavía es llevadero, porque en estos lugares realmente ya no hay salvación. Ya no hay... Sí, te da una especie de... Es como me quejaba de no tener tenis hasta que alguien que no tenía piernas quedaría muy bien en esta situación. La cuestión es que él lleva esta situación a la farsa del autopromocio, promoverse entre esos clubes como alguien que también está muriendo. Entonces, llega un momento en que se hace una afición, pero gracias a eso empieza a dormir. Él cada vez, dice él cada vez, mis noches habían terminado de ser insomnios, cada vez puede dormir como un bebé. Sí. Empieza a ser una especie de horario o de... Un cronograma, ¿no? Sí, un cronograma. A ver, ¿a cuántos lugares de estos de apoyo puede ir? Que si de parásitos cerebrales, que si de... Eso está bien. El que hace más referencia es el del cáncer de testículos, ¿sí, verdad? Es el que no conoce a Bob. Ahí sale Bob con estos grandes pechos. Bob es un personaje que después es parte de ahí, que fue un físico culturista y entonces, por consumir esteroides, tiene estos problemas y después le empiezan a dar testosterona, creo. Pero con la testosterona, los estrógenos, creo que también aumentan. Sí, le le dan los estrógenos y luego le terminan creciendo unas boobies dignas de Sabrina Sabrov. Entonces, ahí está el rollo. Entonces, para ya no ir alargando, nada más que yo llegué hasta la parte donde aparece Tyler. La cuestión es que después de... En esos grupos se encuentra otra farsante como él, que es Marla y él se siente descubierto en su mentira. Entonces, es esta idea de cómo te refleja alguien que tú sabes que está mintiendo, te hace evidente tu propia mentira. Porque él se sentía muy bien, se sentía apoyado, se sentía en una familia realmente dentro de estos grupos, se sentía apoyado. Y entonces, esa era su manera en la que él se emancipaba de esta ansiedad, de este trabajo, de todo, y podía dormir. A raíz de que llega Marla es confrontar esa mentira en un espejo, es su reflejo, porque él sabe que es una farsante también, porque también la ha visto en varios grupos. Y ya el colmo es cuando llega el cáncer testicular y le dice, oye, tú no puedes tener cáncer testicular. Entonces, con esta mujer empieza nuevamente su insomnio. Pero esta cuestión con el insomnio es muy interesante, Mario, porque él lo refleja muy bien. El insomnio no es ni es estar en la vigilia, ni es estar dormido. O sea, el insomnio pareciera que es un lugar intermedio, donde tu vida no es ni estar totalmente despierto, ni estar totalmente dormido. Entonces, es como una especie de limbo que es agotador. Entonces, quienes han padecido un insomnio saben que tener insomnio es agotador, y más cuando ya lo padeces, digamos, habitualmente, recurrentemente. Sí, con la punta muy prolongada. Exacto. Entonces, lo interesante ahí es que, a raíz de eso, se llega a encontrar en una playa nudista a un personaje. Al buen personaje de esta hora. Al personaje, a Tyler Durden, que era prácticamente un tipo que llamaba la atención, digamos, ¿no? Un tipo que... Un tipo guapo, carismático, inteligente, gallardo, artista. Aquí hay una de las primeras cosas que en la película no lo muestran así. En la película de entrada lo ponen como un mendedor de jabón, pero acá lo presentan como un artista que está haciendo una especie de mano con unos troncos y con unos troncos forma una sombra que asemeja a una mano. Entonces, lo interesante es que Tyler, su primer encuentro es el de un artista. ¿Cuántos personajes que fueron unos fascistas y dictadores empezaron siendo una especie de artista, o simplemente un Charles Manson? A mí Tyler Durden, no sé, me recuerda mucho a un Manson. Y es algo que muchas... Fíjate que de hecho acabas de dar en el clavo de algo muy interesante. Y tú no lo sabes porque me comentaste que no has leído la segunda y tercera parte. No, no lo he leído. Bueno, aquí les va la segunda y tercera parte. Fue lanzada en novela gráfica, cómic, que respeta mucho las dos versiones. Esto es algo que le rescato yo mucho a Shot Palahniuk en la segunda y tercera parte, que vamos a hablar lo menos posible de esto. Sí, todavía. Porque no es necesario. No, para... Bueno, después para poder hacer algo. Y luego empezamos rompiendo la primera y la segunda regla de esta ironía. Sí. Te hubimos que haberlo dicho desde el inicio, no se habla del club de la pelea. Sí, cuando ya Tyler... Adelantándonos mucho porque después tenemos que regresar. Vamos a estar... Esto es caótico. Cuando ya conoce a Tyler, Tyler, pues Tyler obviamente... Vamos a ponerlo así. Se hacen amigos, pero realmente se vuelven más que amigos, totalmente unidos. Cuando al narrador, este consumista, este hombre que vive para consumir, que su vida son sus objetos, que su vida son sus departamentos, al regresar de un viaje, encuentra que su departamento, su apreciado departamento, su nido, como lo llamaba él, explotó. Su templo. Era un templo. Entonces explota y al explotar se queda sin ningún lugar a donde ir. Y entonces se pone a marcarle a la única persona que tenía su teléfono en ese momento. Entonces, en esta escena, lo interesante es que en un monólogo interior, él está diciendo, Tyler, sálvame. Sálvame, Tyler. Sálvame. Y si hay algo que esta obra se puede destacar es que el narrador es alguien que constantemente está buscando una salvación. Salvación a través del consumo, salvación a través de una neoreligiosidad, como puede ser esta espiritualidad de los grupos de estos, de ayuda, digamos, o de ayuda de estos grupos donde de enfermos terminales, ahí busca su salvación o la buscó también primero a lo mejor, a lo mejor, ahí no lo comentan, pero puede ser que primero haya sido en el trabajo, ahora después en Tyler, en la figura de Tyler. Entonces, lo interesante es que el narrador siempre es una figura en busca de algo que lo salve. Lo interesante es que a nivel ya existencial el ser humano es eso, siempre está buscando una especie de algo que lo emancipe, que lo pueda liberar, que lo pueda salvar y por eso justamente están estos libros de autoayuda, como dices tú, Mario, están las religiones, está la cualquier cosa que nos pueda dar un sentido a la existencia, ahorita hablamos de que tú traes a lo mejor por ahí alguna ideita de Nietzsche, probablemente ahí está, Nietzsche decía que el sufrimiento por sí es lo que nos molesta, pero si al sufrimiento le hace un sentido, lo aceptamos, el ser humano lo puede aceptar siempre y cuando le digan que su sufrimiento va a tener un sentido y todo esto es una cuestión soteriológica, es una doctrina de lo que le llaman la doctrina de la salvación, entonces en el narrador él busca una salvación a través desde cuestiones como objetos hacia una figura que casi es mesiánica como es la de Tyler. Que se convierte en el personaje idóneo para, yo soy de la idea que esta, no sé tú qué opinas al respecto, esta novela comenzó siendo como una especie de historia hasta apostólica, o sea, donde tratas de platicar las vivencias de alguien superior a ti, como es el caso, no sé, de diálogos con Platón que me has dicho o hasta incluso la Biblia, el gran Gatsby, o sea, es la versión de alguien menor o que veía a alguien hacia arriba, no sé qué opinas tú de esta cuestión. Es que la cuestión con Tyler es justamente esa, en Tyler está representada la figura de alguien que lleva hacia una apoteosis, es una figura apoteósica porque lo conviertes prácticamente en un semidios y es que siempre está esta recurrencia en estos diálogos. De hecho, para ir, porque yo digo que es también en parte una especie de, ¿qué podría ser? Alegoría a una neoreligiosidad, la idea del club de la pelea es desde el primer párrafo, de hecho, hasta aquí lo tengo apuntado, en el primer párrafo cuando decía Mario que inicia con el narrador con una pistola en la boca, dice así literalmente, después me metí una pistola en la boca y para alcanzar la vida eterna primero tienes que morirte. O sea, prácticamente lo que te está diciendo en el primer párrafo es hacer esta analogía de cómo Tyler siempre recorría a metáforas de resurrección, de inmortalidad, de trascendencia, de todo lo que tenga que ver con un lenguaje con sacrificio. Entonces, justamente es esta idea de cómo te está dando una doctrina donde te lleva más allá de tu carácter finito, de cómo, de que tú obviamente no vales nada, no eres nadie y justamente la historia es lo que están enojados estos personajes, que la historia los ha hecho ver que no van a trascender como sujetos. Entonces, justamente buscan su trascendencia a través de actos que pueden llegar al anarquismo, al terrorismo. Pero todo esto, si te fijas, volvemos a lo mismo, tiene un carácter que va más allá de lo meramente político porque se acerca más al carácter del terrorismo sagrado. Sí, claro, porque esta personalidad de Tyler Durden, que bueno, creo que yo, que ya es buen momento para que hablemos de cómo es que nace el personaje, cuenta pues ya, como dijo Willie, el narrador recurre a Tyler para que le eche una mano de dónde quedarse, van a tener una especie de comportamiento ahí muy regular, muy normal, dirías tú, hasta de amigos, de alguien que te está echando la mano y luego se van a un bar, se van a un bar y después de algunos tragos, le dice Tyler al narrador, golpeame lo más fuerte que puedas. Sí. Y el narrador le contesta, ¿cómo te voy a golpear? Es como si ahorita te dijera, pon un tremendo sopapo infernal que me saque de mis casillas y el otro, no, claro que no puedo hacerlo, total que se dan, pues vaya tiro, fenomenal y es como nace el club de la pelea, los ven unos tipos de afuera del bar, comienzan con una sola riña. A vitoriarlos, para decir, diablos, estos tipos están, estos tipos están locos, o sea, ve la chinga monumental que se están poniendo y les ofrecen el sótano de este bar para llevar a cabo peleas donde hay una serie de reglas, por eso decía yo, ahorita estamos rompiendo la primera regla. Claro. Que es, no se hablan del club de la pelea, que creo yo que debería de haber, escribí yo en la reseña que hice hoy para el tomo número 3, es necesario hablar del club de la pelea ya, o sea, creo yo que en los tiempos que vivimos de consumismo tan masivo, de situaciones sociales tan elevadas y radicales, creo yo que es necesario que se hable de estas situaciones, o sea, tomar medidas, no sé si del grado que las tomaría un Tyler Durden, pero sí hacer aunque sea un retroceso, un pensamiento ahí colectivo. Es que aquí lo interesante de la novela es esto, la figura de Tyler Durden, igual aquí tú me refutas cualquier cosa, tú me dices, yo son ideas que uno medio ahí, medio piensa. pero con Tyler Durden parece que sucede algo, es si algo tienen los dictadores y las figuras carismáticas que mueven masas, es justamente este encanto casi psicópata, que hacen que la gente los adore y todo, pero al final de cuentas, tú para ellos eres prácticamente un objeto, un útil, una herramienta, entonces la cuestión con el personaje de Tyler es que se vuelve a partir del club de la pelea, porque a partir de esta pelea que tienen se empiezan a acercar más personas, a pelear y se empiezan a hacer pequeños clubes en sótanos de bar, bueno, empiezan en un sótano de un bar y lo se van haciendo, pero agarra mucha fuerza o mucho auge porque digamos que todos estos oficinistas o de estos trabajos de la clase media u obrera es una especie de desahogo o más allá una catarsis porque realmente sentirse vivo, o sea, realmente lo que ellos buscaban con el club de la pelea era en esta especie de situación de hastío, vamos a utilizar algo como de un filósofo que se llama Schopenhauer que decía que el ser humano siempre está un péndulo entre dos facetas, entre el hastío, o sea, el aburrimiento total o cuando se acaba el aburrimiento es porque llegó el dolor, solo pues están entre esas dos partes, entonces en el mundo contemporáneo de sobre todo el primer mundo de estas personas pues ellos estaban totalmente instalados en el hastío, sus vidas eran totalmente aburridas, monótonas, les daban sentido a través de objetos como se ha hablado del hiperconsumo, de sus trabajos, entonces ¿qué pasa? que descubren ese otro lado casi masoquista de sentir el dolor a través de una pelea, entonces eso los hace sentir vivos y a través de ese sentirse vivos se empieza a correr la voz rompiendo totalmente el tabú, pero esto sucede algo bien interesante, un club, un club digamos, que tiene unas reglas que son más como mandamientos, es un club que realmente vuelvo a colmenología, sigue siendo un club casi religioso, pero que es lo más interesante de la religión, que todas las reglas religiosas son quebrantadas, o sea, hasta por los santos, de hecho el mismo Tyler Durden lo dice en una ocasión, cuando empieza a crecer un poco la cantidad de personas que recurren al club, dice, ustedes ya hicieron lo que no tenían que hacer, rompieron las dos primeras reglas, que las dos son no hablar del club de la pelea, ¿cómo deduzco esto? porque ya somos más de 50, las personas que teníamos registradas que recurríamos a esta acción, ya somos muchísimos, entonces, o dejan de hacerlo, o van a empezar a crear sus propios clubes, que aquí viene lo más importante que tú dices, o sea, cómo él busca que esta acción empiece a crecer y a volverse más grande. Que es lo más interesante de tener un tabú, que el tabú te llama a la tentación de quebrantarlo, entonces, obviamente Tyler, ya más adelante, cuando crean otros grupos que ya son terroristas, que sería el proyecto Estragos, Estragos, Caos, se podría traducir también, el proyecto de lo caótico, sucede que te das cuenta que siempre estas reglas se utilizan, se utiliza Tyler como una especie casi de forma de mercadológica para justamente hacer crecer los grupos, o sea, decir, no vamos a hablar nadie, vamos a hablar de esto, porque sabes que hablar es como el chisme, ¿no? Cuando tú dices en un grupo de amigos, pero esto te lo cuento a ti, pero no le digas a nadie. Pero sabes que hay puñetas a decírselo a alguien. Todo el mundo va a saber, al final, todo el grupo va a saber, pero nadie lo va a decir. Mientras no se diga en voz alta, todo está bien entre los amigos. El problema es cuando alguien lo dice en voz alta y dice, ah, esto no se escucha bien. No tenías que decirlo, Mario. Pero este es así, así funcionó. Creo yo que es un buen momento para, como diríamos coloquialmente, romper el turrón. ¿Por qué digo esto? Romper el turrón. Porque aquí es cuando vamos a revelar para muchos que tal vez no conocen ni el libro ni la película quién es Tyler Durden. Tyler es el mismo narrador. Sí. Es una, digamos, doble personalidad. Sí. Cuando, como dices tú, cuando el narrador necesitaba que alguien lo salvara, recurrir a alguien más, alguien que lo protegiera, pues aquí está el momento en que Tyler, otra personalidad de él, aparece para salvarlo y para crear un santo desmadre. Sí. De hecho, justamente, aquí en el libro lo dice, es trastorno disociativo de la personalidad, que, pues bueno, se le conoce más como trastorno de identidad disociativo. Así es. Entonces, eso es lo que sucedió con Tyler, es un desdoblamiento hacia otra personalidad. Yo lo equipararía mucho con una cuestión, pues a lo mejor, más cercana al psicoanálisis, donde sería lo que es el ideal del yo. El ideal del yo, para no errar, pero prácticamente es cómo nos gustaría ser observados por las otras personas, ¿no? O sea, dice, bueno, vamos a ponerlo, más bien sería lo que sería, en Lacan sería el yo ideal, que dice, representa la automagen idealizada del sujeto, la manera que me gustaría ser o que me gustaría que los demás me vieran. Entonces, en ese yo ideal, que sería Tyler Dordian para el narrador, es, él quisiera ser así, él quisiera ser visto por las personas así y él mismo quisiera ser así, como un tipo seguro, un tipo duro, un tipo que puede dar órdenes. Sin límites. Que no necesita nada, que es totalmente austero, la austeridad llegada a la suciedad, o sea, ya un punto en donde, en donde ya no es solo austeridad, es simplemente que ya pasa hacia el, lo desaliñado, porque Tyler realmente vive en, prácticamente lo describen casi como una pocilga, ¿no? O sea, el lugar donde... Por eso fue mucho mi análisis, ahorita te decía que hasta encontré cierta apariencia ahí con esta cuestión del superhombre de Nietzsche, o sea, esta transformación de una persona que lo comentaste, creo que fue en el video de Seamos Niños. La transformación. De la transformación de camello, león, niño. Sí, ¿sabes aquí, sabes cómo sería más? Yo lo vería más así, Mario, te digo, me voy más en este rollo del psicoanálisis, porque si te fijas, Tyler lo que hace mucho es imponer reglas. Y que sabe que las van a romper. Exacto, pero la diferencia con Nietzsche es que justamente el niño, si te fijas, la figura como la más alta, ya era libre. En Tyler sucede algo bien interesante. Es que, wow, a interrumpir, todas estas cuestiones que estás mencionando, pues, Chuck Palahniuk después las estudia, digamos, y la retoma aquí. Aquí, en el segundo, le da un hijo. Pasan 10 años después de lo que ocurre en la novela y ya está casado con Marla Singer. Tuvo un hijo, pero al parecer no es hijo del narrador, que aquí se llama Sebastián. Sí, sí, sabía que ya le llamé. Y ya tiene un hijo. Un hijo nacido, digamos, de la infidelidad, por así decirlo. Y luego, vamos a ver este trasfondo de que el niño ya es lo que Tyler hubiera sido. Mira, es que ahí está la cuestión. Con Tyler, todavía siento que es más esta figura de autoridad. Vamos a ponerlo así. En Tyler llega un momento durante la narración y traía muchas notas, pero ahorita sin notas. Así caótico. Ya dijimos. Pero este rollo, así, sí, o sea, ya después veo las notas y a ver si no me equivoqué. Pero la cuestión con Tyler es que llega un momento en que durante la narración se le asemeja a dos figuras, las dos muy unidas en nuestra traducción occidental, a Dios y a Padre. Sí. Entonces, Tyler se vuelve alguien que es un dictador, que es una figura que en el psicoanálisis se llamarían castrante, es decir, que te impone reglas, que te dice, es como la cuestión de, a ver, la función paterna y la mamá. ¿Qué hace la mamá cuando está el niño? O sea, el niño, muchas veces la madre, bueno, es una cuestión que obviamente no pasa así y menos en México, pero vamos a poner que es la idealización de la figura materna, de que la figura materna es chiple al niño, por lo menos en los varones, ¿no? Que, ay, le vamos a dar de lo que más le gusta de comer, que qué le pasó, tratarlo bien, Chiplearlo. ¿Qué hace el padre? El padre es donde se porte mal, o sea, lo voy a meter en el cinturón, ¿no? Para los de nuestra época, ¿no? Ahí va, el chanclazo. Bueno, con la mamá es el chanclazo, pero con el papá tú sabes que va en serio, con el mamá. Con el papá te, cuando no sé en estos tiempos cómo se maneje, ¿ve? Pero dicen por ahí muchos amigos y personas que, dice, mi mamá se mantenía dándome de chanclazos y cachetadas y lo que tú quieras, pero el día que mi papá me ponió una mano encima a temblar, güey, porque estabas temblando, o sea, estabas sentadito desde que tu mamá te decía, en la noche o en la tarde, te esperas a que venga tu papá porque va a hablar contigo. Ya sabías que iba a arder Troya porque iba a haber chingazos. De hecho, creo que hasta en un monólogo Franco Escamilla llega a decir algo muy interesante. Dice, mi mamá me podía pegar, me podía hacer todo, pero, o sea, el papá sin pegar, sin nada, así prácticamente casi con una mirada, con una palabra, era la autoridad. O sea, era la autoridad. Todavía muy en este rollo que todavía se mantiene, muy heteropatriarcal, lo que hemos platicado, pues es muy a la masculinidad de la vieja usanza. Pero, justamente, lo que dice FI Club es esta idea. ¿Qué pasa cuando esta función paterna de autoridad, que digamos que en el psicoanálisis se llaman castrantes, es decir, que pone órdenes, que pone reglas, que sabes que no te puedes pasar porque el padre está ahí, por mucho que a la mamá le quieras llegar por el lado de, ay mamá, que si déjeme ir a la fiesta. No, pero si el papá decía, no, no vas, no haces esto, no haces lo otro, que oiga mamá, cómprame esto, un juguete. Pero si el papá decía, no, 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 no hay dinero, no hay juguete. Entonces, esa es como la función a la vieja usanza paterna. Fight Club hace, recalca mucho este asunto, dice, ¿qué sucede con una generación que los padres no estuvieron ahí, ya sea porque literalmente hubo un divorcio y se desentendieron de los hijos o porque fueron figuras débiles que realmente no impusieron una autoridad? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa con esta generación criada por mujeres? Porque lo dice literalmente en el libro. Criada por mujeres. ¿Qué pasa con esta generación con una ausencia de figura paterna y que vamos a llevarlo más extremo? Con una época nihilista donde ya el valor supremo que es Dios también va a la baja porque ahorita ¿quién necesita de Dios? Y tenemos en ese tiempo la televisor, hoy el internet, tenemos las compras. Es que llevándolo a nuestros días, bien podríamos decir, es una época con hombres como llega a decirlo también en Chua Paranio que aquí sin testículos, o sea, haciendo una alegría a falta de hombría o de gallardía. De hecho, es bien interesante porque justamente Fight Club pareciera que está obsesionado con la castración. Es que vámonos, vámonos, vamos a hacerlo como ocurre en la novela. Tenemos que irnos atrás otra vez. Claro, sí. ¿Cómo nace esta novela? ¿Cómo dice Chua Paranio que nace? O sea, él pensaba que dentro de su limitante de escritor, o sea, él quería hacer una historia para hombres. Sí. Una historia que fuera entretenida para hombres con reglas, con normas, creando un cierto especie de hasta pandilla o círculo y que los hombres lo entendieran. Y esto se da bien, pero también termina reflejando serios problemas, como dices tú, de matrato infantil, de machismo. Ahí te va esto. Ahora, ya tenemos, ya tenemos toda la, digamos, todos los ingredientes, pero todavía no los hemos puesto ya en un cóctel. ¿Qué sucede cuando toda esta generación de hombres que decalca Palaniuk han sido criados por mujeres, no tienen una figura? Pues sucede que llega una figura fuerte, dura, paterna, en el sentido de paterna, de autoritaria, pues estos hombres se embelezan con ella. Y es lo que pasa con Tyler Durden. Tyler Durden funge como esa función paterna, como esa función de decir, estas van a ser las reglas, estos van a ser los modos en que vamos a vivir, esto es lo que ustedes van a decir, qué van a hacer, les voy a, prácticamente es más, les voy a quitar la vida que ustedes tienen porque les voy a ofrecer otra cosa. Tiene la doble, que realmente sería, no las dos caras de una moneda, porque en realidad sería prácticamente una, bueno, pues sí, podría ser dos caras de una moneda, que es la religión y el padre. Hay un, justamente tengo una cita aquí de un psicólogo, analista, que se llama Máximo Recalcati, que habla, que su libro se llama justamente ¿Qué queda del padre? Porque habla de qué sucede con estas figuras muy ad hoc con el libro y dice, decía, ¿cómo interpretó Lacan el terrible periodo del totalitarismo como una compensación atroz y nefasta de un desmigajamiento de la función paterna y del tejido familiar que se sostenía gracias a ella? Lacan hablando de esta idea de cuando pasó todo este ruido del fascismo, de la segunda guerra mundial y todos estos autoritarismos, dice, ¿por qué funcionó tan bien? Bueno, porque ya se veía que el tejido social se estaba resquebrajando y los padres ya eran figuras débiles no autoritarias, entonces llegan estas figuras autoritarias que les ofrecen algo más, algo prácticamente una vida militar, pero de éxito, de heroísmo, de glorificación, pues, ¿qué pasa? Que todos se fascinan con ellos. Sí, claro, porque terminan vendiéndote un imposible tal vez o una mentira. Y Tyler es un microfascista. Es que, a ver, dependiendo ya de cómo lo entienda cada quien, Tyler Durden sería romperte, terminar con lo que tú crees de ti o con lo que eres. Claro. Empieza rompiéndote. O sea, ya olvídate de que te llamas Mario, de que tienes un canal de YouTube, de que haces reseñas, de que eres padre, de que eres esposo, de que eres amigo. Olvídate de todo eso. Ve y pártete el hocico por nada. Así te lo hacen ver en el Club de la Pelea que a final de cuentas es la semilla que funge como el jardín que después termina siendo esto. Pero es que esa es la cuestión Mario. Digamos que el Club de la Pelea empieza como el goce. Sí. O sea, es el goce porque te dicen vamos a pelear y eso es como atraerte hacia la liberación, hacia la emancipación. Pero qué interesante fue en Estados Unidos y en el mundo, cuando después te das cuenta de que todo esto ocurre. Porque lo anhelan, porque lo que dice el libro es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí llega esta cuestión de el Club de la Pelea. Pero después del goce o el goce ya trae este goce, esta idea de dolor al pelearte y todo. ¿Qué sucede cuando vas ahora hacia la cuestión de el terrorismo y la violencia para trascender de ser solamente ese residuo de la historia, ese donadie que son todas las personas, estos sujetos que se sienten débiles? Les voy a dar una motivación que vaya más allá de ustedes como colectividad. Ah, pues vamos a hacer el proyecto Mayhem. Pero aquí van otras reglas y aquí va una cuestión que todavía es más caótica y que no es solo golpearnos entre nosotros, es realmente pelear para que todo esto, para que la, es que es una cosa. Para que todo lo que llevó a que te sintieras así, yo así lo interpreto, termine teniendo un significado. Pero es que va, si te fijas, es que es eso, pero hacia algo peor, es yo te ofrezco destruir con esta civilización que te hizo sentir como un donadie para que sobre esas ruinas de esa civilización construyamos algo mejor. Porque Tyler Durden así, literalmente, les ofrece eso. Dice, llega un momento en que les dice, vamos a destruir esto como lo conocemos para construir algo mejor. Pero que es algo mejor, nunca lo dice. Tyler nunca lo dice. Nunca, o sea, te vende una destrucción masiva y total. Exacto. De hecho, es una mirada de lo que le llamaríamos religiosa, por eso vuelvo a lo mismo a que es una mirada. Podrías comparar hasta con el nazismo. Justamente, es lo que está ofreciendo, es un microfascista, pero con estos tintes religiosos, porque la religión, ¿qué dice? Va a llegar un momento en que va a haber un juicio, sobre todo en la religión cristiana, pero la mayoría de las religiones y de las ideologías políticas tiene esto, es vamos a llegar con una línea de progreso que va a llegar a un punto en que va a llegar algo caótico como es el juicio final, el apocalipsis, es una escatología y después llega la parucía que es el retorno de Cristo, en el caso de la religión, para restaurar el reino. Tyler, ¿qué dice? Vamos a destruir esto, vamos a hacer algo caótico para que después de eso venga algo mejor. Es una cuestión religiosa. Eso lo refleja mucho en el tomo 12, porque hay una parte en la que Tyler Durden dice a Moisés, dice Moisés sabía que las personas que él liberó de Egipto, esos esclavos, no iban a tener una visión de una libertad, ¿por qué? Porque ellos ya tenían preconcebida su vida. Entonces dice que por eso se pierde tanto tiempo Moisés, por eso murió tanta gente, porque la siguiente generación, como les comenté ya, Tyler Durden tiene un hijo, no iba a entender el narrador o el personaje principal, todo este cambio, sino que él necesitaba de una generación nueva de seguidores, digamos, o de soldados, o de personas, o de herramientas, como ya lo hemos hecho ver, para que siguieran con su meta. Claro, no, es que definitivamente, justamente, vamos haciendo la reseña acá bien caótica, pero es que justamente si seguimos con esta idea de Tyler Durden como faceta del padre autoritario, pero también Dios, porque realmente en una parte creo que dicen Tyler es Dios y es padre, algo así, de hecho hasta creo que llegan a decir algo como de que ahorita lo busco. De hecho Bob lo consiguió, Bob en un momento antes de su muerte, que Bob muere de una forma bien cabrona, o sea, que después te lo reviven acá en la segunda parte como un zombie, o sea, ya después rompe todos los esquemas que él mismo se planteó, pero respetando esto, o sea, respetando mucho su historia original, como tú dices, o sea, llevándote a un caos, a un apocalipsis, pero ¿qué hay después? O sea, en el segundo libro hagan de cuenta que en la segunda parte en el Club de la Pelea 2 es el villano por excelencia ya, pero en la 3 ocurre algo que con todo lo que él creó, nace otra nueva división, güey, que ahora Sebastián, que acá tiene ya otro nombre, después tiene que recurrir de nueva cuenta a Tyler Durden, pero ya para que le ayude a terminar con todo esto, o sea, ahora sí, a ver güey, ya necesito todo lo malo que tengo en mi interior y todo lo que cree para arreglar esto, ya le metí unas cuestiones ahí del arte, muy religioso, tal vez, te los voy a dejar para que los cheques si quieres, cómo hace esta crítica, por eso te decía, hasta llega a mencionar a Hitler, llega a mencionar a Napoleón, pero hay una cosa bien interesante, que no sé si te pasó a ti, que de primer momento, si te fijas, podríamos decir, el club de la pelea es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde moderno, parece, es todo lo malo que puede tener una persona, pero sucede algo bien raro con el club de la pelea, de primer momento podría parecer esto por esta cuestión de una pulsión de muerte, de sentir el dolor, de golpear, de querer destruir, algo bello, llega hasta un momento en que un muchachito lo golpea, hasta dejarlo bien mal. En la película, por en hallar el leto. Hallar el leto. Entonces, pero cuando ya uno le hace una visión, pues no sé si a lo mejor más meticulosa, te das cuenta de que cuando, cuando digamos que en la, en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde era la parte maligna, la parte más pulsional, la parte, la parte digamos, anárquica, en Tyler Dorden, su anarquía es hacia lo institucional, pero hacia adentro del grupo es un tipo que en realidad es totalmente meticuloso y de reglas y de proyectos y eso no tiene que ver con lo pulsional y lo caótico, eso tiene que ver con una parte muy racional, muy pensada, muy proyectiva, de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta regla, que sería lo que en el psicoanálisis es la parte que es el super yo, de cuenta que en el, si te acuerdas que hemos platicado eso. Por eso te digo que, por ahí me iba yo también. Que decía, bueno, si Tyler Dorden fuera el ello, que son todas nuestras pulsiones y todas nuestras, no se hubiera podido concebir un club de la pelea y no se hubiera podido concebir mucho menos un proyecto o estragos, pero cuando lo pones como un super yo, que es esta parte fascista que te dice, siéntete mal si las cosas no las hiciste bien y luego tienes que mostrarme que eres bueno, que es nuestra parte que siempre nos estamos exigiendo, de que es como tú Mario, que tú eres así, que quiero que todas las, mis ediciones queden perfectas, ¿no? Ese es tu super yo hablando, ¿no? O como yo en el de que, de que todo lo que, lo que, lo que tiene que salir así, es nuestro super yo hablando en nuestra mente, ¿no? de nuestro inconsciente, entonces en el psicoanálisis, pero en Tyler Dorden no es el ello, es el super yo, porque es el super yo llevado en este grupo de decirles, ustedes van a ser así y demuéstrenme que, cuando van a presentarse para ser candidatos del proyecto estragos, demuéstrense, es que yo lo vería más como demuéstrense a ustedes, pero si te fijas, el demuéstrense sería, yo me apruebo a mí mismo, acá es, ustedes tienen que demostrar que son valiosos, por eso va y los empieza a insultar cuando se van a la casa para que, cuando llega Bob, cuando llega Bob y le dice, esta parte, tú no, tienes senos, ¿cómo crees que vamos a necesitar a alguien como tú? Y luego él recurre a su parte, digamos, real, la llamaríamos, la que es del narrador y bondadosa y regresa y, oye, no, espérate, mira, hazlo de esta forma y verás que Tyler sí te va a querer. O sea, cómo recurre a esta onda de rebajarse de nueva cuenta, a ver, necesito mi elocuencia, podríamos decir, quitando todo el salvajismo y luego te puedes ingresar a este proyecto. Pero ahí volvemos a lo mismo, es esta cuestión de cómo esta parte dura, no, o sea, si te fijas, Tyler no es la autoridad, o sea, no, en ningún momento, por eso, si hay algo bien interesante, que hay ciertos guiños que también uno tiene que fijarse en cositas que, que no, que donde te dan a entender, Tyler no está, ellos eran, los monos, les decía, los monos espaciales. Así, eso será. O sea, fíjate, cómo llegaría una persona, y por eso funcionan también las sectas y los cultos, llega un momento en que estamos tan vacíos y que estamos recurriendo siempre a ciertas sustancias o a objetos o a reconocimiento social, que cuando llega esta figura autoritaria, padre, y te dice, yo te, demuéstrame y yo te voy a poner tus reglas y te voy a dar un sentido y realmente te vas y prácticamente pierdes tu identidad para agradarle a esa figura paterna. Dejas de ser lo que originalmente serías para, para estar, ser parte de algo. Pero, Dios no está sujeto a sus propios mandamientos o por lo menos no intencionalmente. O sea, bueno, voy a meter más en cosas teológicas, pero en la figura de Tyler no, porque llega un momento en que no sé si recuerdas que, te voy a poner dos ejemplos nada más, hay muchos en la hora, pero hay dos ejemplos que son, ahí se pueden ver, cuando al narrador lo están siguiendo porque encontró en sus huellas dactilares cuando asesinó al de la cena, aún en una cena muy elegante que era una especie de juego de... Sí, una especie de prueba de las múltiples pruebas que hacen todavía en el transcurso del club de la pelea. Bueno, ya es casi al final, es cuando se supone que mata a uno que los andaba buscando, sí, bueno, pues que estaba buscando, lo mataron porque él los estaba persiguiendo a los clubes de la pelea. Entonces lo matan y él al dejar sus huellas dactilares saben que es el narrador, claro que lo hizo Tyler, pero pues obviamente es el mismo cuerpo, entonces es el narrador el que tiene las huellas. Lo irónico es que esto es casi al final del libro y en proyecto me dije, una de las primeras cosas que te hacían es que te quemaban tus huellas dactilares con sosa, cáustica creo. Entonces Tyler toda tenía sus, el narrador y Tyler todas tenían sus huellas dactilares, ¿por qué? Porque ellos no estaban sometidos a esas reglas porque ellos eran el padre, ellos no tenían que sugerir, ellos no eran los monos espaciales. Entonces ahí te das cuenta de que ellos realmente estaban más allá de esas pruebas o esas reglas que podrían tener. Entonces a pesar de que obviamente hay unas cosas ahí que también durante el libro Tyler, el narrador se quiere pasar de listo cuando ya le dicen ¿ustedes sabían que Tyler dijo que iba a decir eso y que no sé qué? Sí, ya está un paso adelante. Sí. Digamos su alter ego lo podríamos decir. Exacto, el alter ego. Ya estaba dos o tres pasos adelante porque él nos dijo que ustedes no se iban a decir esto y que para que no hiciéramos tal cosa o no le diéramos a usted el mando digamos que supiéramos diferenciar entre Tyler, Dorden y nada hubiera una especie de concilio podría decirse. Sí. Y la otra que decía aparte de las huellas esta es muy sencilla todos se volvieron los monos se volvieron anónimos no tenían nombre pero a él siempre hasta el final la hora le decían señor Dorden. Sí. ¿Por qué? Porque él no era un mono más él no era parte del anonimato él era el dios él era el padre entonces cuando te das cuenta de esto te das cuenta que estamos digamos ansiosos o estamos sedientos de figuras de figuras de autoridad por eso es tan fácil que a nivel religioso a nivel sectario a nivel espiritual a nivel político siempre estemos en busca de alguien que nos diga qué hacer y es bien interesante esta hora porque te dice esta hora lo que te está diciendo es fíjate que tienes que romper con una vida consumista pero hay otra manera de caer en otros peligros a pesar de que rompas con esa vida. Te vas a sacar de un infierno para meterte a un purgatorio es que sí o sea no hay no hay no hay de dos sopas entonces la cuestión es esa o sea Mario tú si lo lees en esa clave porque habrá quien mira te lo pongo así mi hermano era bien fan de esta película porque obviamente en nuestros tiempos no era conocida ni estaba traducida la obra en ese tiempo salió la película en el 2000 yo creo 99 yo creo que no estaba traducida pero la película causó algo en los jóvenes pues es que como te digo causó un furor y una especie de empatía con el personaje y bien lo dices o sea qué tan necesitados estamos de todas estas figuras para que las propias campañas publicitarias para que la televisión que en el cine también fue un rotundo fracaso este proyecto o sea el club de la pelea en el cine no fue taquillera a pesar de tener a Edward Norton y a Brad Pitt en su cartera pero se volvió de culto sí pero gracias al DVD ah bueno está interesante eso el propio le debemos el éxito que tiene al lanzamiento en DVD que no se iba a hacer o sea que la propia distribuidora la veía así como que pues si no le fue bien en esto nadie sabe más que es un libro que nos garantiza que va a funcionar y funcionó a una escala masiva y volvemos a eso en esta en esta en este digamos furor que causó ya en estas generaciones que lo veían como una película de culto lo que tú te tú te quedas con el con digamos con la con la primer parte del discurso el consumismo realmente llena vacíos y realmente no es o sea realmente nos estamos oriando una generación de consumidores antes que de personas o de ciudadanos y somos sí somos no es que es que ahorita seguimos platicando pero es que va para mucho pero Mario dime si no cuando ya vemos la digamos de manera más quirúrgica la segunda parte que es el proyecto estragos realmente tampoco era la panacea ni la emancipación del sujeto realmente lo que te hacía era reducirte a un anonimato y hacer un seguidor y hacer a un fanático de hecho a mí me encanta esa parte y en la película lo reflejaron muy bien cuando tengo que muere Bob ah sí esa parte y que resalta de nuevo la parte del narrador sobre Tyler y dice no esperen es que él tenía un nombre él se llamaba Robert y tal y todos ellos agarran una nueva regla o sea anteponen una regla ah ok tenemos que hacer algo increíble en el proyecto estragos para que seamos reconocidos como individuos mártires casi un mártir cuando sea un mártir voy a tener un nombre y como vemos esto pues en situaciones de toda esta cuestión de países como Irak con atentados terroristas de como para ellos llevarse a estas situaciones o sea dijiste tú de ser un nada a ser reconocido por un sector social o por tu propia religión pero es que de hecho Mario ya desde el momento en que tú estás en una religión tú estás en ella porque inconscientemente aunque tú no lo veas hay un reconocimiento colectivo un reconocimiento social de hecho todo lo que hacemos es un reconocimiento social haz de cuenta que justamente en la parte del consumo vamos a hablar a lo del consumo porque justamente esto se presta para eso cuando uno consume obviamente tenemos esta situación de que sentimos placer pues es la dopamina en el cerebro y sentimos este placer ya tengo este libro ya tengo este celular justamente la que decíamos en el programa pasado ahora estamos contra nosotros mismos se podría decir pero cuando consumes aunque parece que consumes para ti mismo la realidad es que tú estás consumiendo para otros pero como signo social o sea tú puedes decir no, no, no pues yo no yo gume este libro es para mí nada más nada más yo lo voy a leer pero en realidad dentro de todo un entramado social y de signos uno puede saber sí, pero es que ese libro no lo tiene nadie más y sé que y donde es más obvio obviamente es en los jóvenes con la ropa por decir es que utilizo esta marca porque voy a sentirme admirado voy a sentir que estoy en moda voy a sentir que estoy en onda todos hasta a veces las tribus que dicen no, no ellos pues están en contra del consumismo pero si te digamos te viste de determinada manera hay un signo ahí con el que perteneces a un a algo es un lenguaje social Baudrillard un otro que me gusta dice habla que el consumo es casi una moral porque tiene sus signos tiene sus reglas tiene su lenguaje entonces en este lenguaje es porque hay un reconocimiento y el quieras que no el consumo casi siempre es mimético o sea que es es imitativo o sea la verdad entonces y pues entonces al final de cuentas todo esto tiene que ver con que el reconocimiento y el consumo tiene sentido en una sociedad o sea el consumo no tiene sentido si tú estás solo en una isla desierta porque a quién le pagas o sea qué quieres demostrar realmente el consumo tiene mucho que ver con esta parte o el consumismo pues tiene mucho que ver con esta parte del reconocimiento social y a veces decimos pero es que ese reconocimiento es para esa persona en particular no el reconocimiento es para una persona que no existe o sea Lacan lo llamaría el gran otro eso abstracto es la sociedad el lenguaje llámalo como quieras pero que que no es una persona en particular del que quieres tu reconocimiento es eso eso nada más y lo vemos mucho en el renacer de modas ¿no? sí creo yo o sea como decimos ah los pantalones que se usaban en los 70's se vuelven a poner de moda en los 2000's ya tal vez con otros materiales pero la estética ¿cómo le dicen ahora a esta ropa? estética estética oye María me le diste la mente justamente acabó acabó es que está increíble esto a Fashion Mall este hace así pues hace apenas dos días y le decía a Lili eso entre algunas de las boutiques ahí de los pues sí de las tiendas de ropa le decía es que la ropa que están vendiendo es la ropa que yo me ponía en los 90's o sea yo estoy fascinado con este resurgimiento tú amigo que este video si quieres andar a la moda pues ve a la casa de tu tío Toño que no sé wey que a lo mejor ya se murió que era cholo que era skate o rapero Gustavo con la referencia de este nuevo tatuaje que me acabo de hacer wey me dijo algo bien interesante dice ¿sabes qué es lo más chido? dice que me recordó a las patinetas o tablas de skate no sé cómo lo menciona en otros países que tenían esta cuestión de grotesco y cómo estamos reviviendo modas en todo o sea en todo desde nuestra ropa hasta nuestros celulares ¿por qué editamos una foto en blanco y negro? si se supone que siempre quieres algo mejor a mí me gusta por ejemplo muchos lo han visto en muchos videos yo edito de cuestión que se vea vieja que se vea así con estas cuestiones está pixeleado y sucio porque me gusta esto pero dices tú ¿qué sentido tiene? o sea ¿por qué regresar a algo del pasado? o sea es que es algo fascinante este tema bueno eso podría ser también con esta cuestión de la moda de lo que decías tú de renovar pero hacia atrás a ver ¿qué funcionó? de hecho lo dice el autor en la obra en el prólogo también lo menciona dice antes de antes de no sé si te acuerdas del prólogo como dice él que le menciona dice que él se encontraba en una creo que en Bolivia menciona rapeleando o algo así o sea bajando un cerro por decirlo y le dice un tipo con aspecto de vaquero no se habla de esto el túnel el túnel era un vaquero sí no se habla de esto no se habla de esto yo escribí ese libro yo escribí ese libro y le dice ¿qué libro estás hablando? es una película creo que no se habla del club de la pelea y el tipo se queda este güey ¿de qué me está hablando? o sea te das cuenta de que lo que Chopra Neok refleja como ya dije en el inicio de este video que muchas ideas de sus amigos de estas cuestiones cuando meten el miembro viril del hombre a la sopa oye eso es muy interesante eso está bien desquiciante porque es lo que tú ahorita lo comentaste que decía uno de sus amigos oye pero pues así como que a todas las cosas que te estamos contando pues como que regístralas porque te van a robar las ideas y le decía todo lo que ustedes me cuentan y todo lo que hemos hecho nosotros lo están haciendo en todo el mundo o sea todas esas travesuras esas cosas que digamos que llegan hasta ser como casi terroristas de hecho lo dice en una parte del prólogo que varios sectores sociales de boxeo y así soldados incluso le decían es que tú eres un farsante porque tú creaste una idea de algo que ya existe y él dice claro que lo hice o sea simplemente le di un nombre o sea es como si hace no sé 15 años nadie estaba haciendo videos en youtube de libros y luego te das cuenta de que existe gente que tiene un chingo de años haciéndolo y luego surgimos otras personas y después de mire en nosotros van a surgir otro tipo de podcast a lo mejor más famosos a lo mejor menos pero es algo que se está haciendo simplemente no se le está dando el enfoque que es llega alguien y te dice vamos a ponerle ¿cómo se llama esto? no tiene nombre o sea le ponemos podcast y además la manera en que lo hace Palaniuk es que se fijan para la gente el club de la pelea es justamente lo ven como esta parte de los tipos golpeándose y que se llevó a la realidad y se volvió polémico porque la gente realmente se agarró a golpes muy interesante que de hecho en el libro menciona dos ejemplos de que dos de los más aguerridos grupos que quisieron mantener su club de la pelea eran mormones pero los mormones son las personas más pacíficas de las personas que si uno conoce mormones y sabe que son personas sumamente pacíficas sumamente amables entonces te llama mucho la atención son o su mismo o su misma religión los hace ser pero es que la cuestión es esa cuando tú te lo pongo así es podríamos decir que están institucionalizados pero es que todos estamos institucionalizados de una u otra forma o sea lo que nosotros creemos lo que nosotros hacemos pues es lo que somos lo que entonces lo que ellos hacen pues realmente es como son lo interesante es como justamente cuando se les da esta oportunidad volvemos a lo mismo el libro de pertenecer a algo y deja tú también de sacar estos esta pues muchas veces rabia contenida o no sé si llamarlo es que no sé si es rabia es la palabra pero por lo menos violencia no sé violencia contenida todas estas vivencias aplastadas podríamos decir que están allí entonces cuando llega ese momento y lo hacen quieren defenderlo porque realmente los hizo sentir vivos porque probablemente sus vidas son las de estas personas que vemos en el libro que es una vida digamos monótona digamos muy enfocada hacia el trabajo hacia lo mejor a la familia entonces llega esta oportunidad de sentir otra manera de ver la vida con esta violencia que volvemos a lo mismo hay una parte donde se burla no sé si es el narrador o está creo que es el narrador el narrador debe de ser el que lo dice que él ya sus ganas de ir al gimnasio y de traer las uñas recortadas y el pelo corto es porque está esperando el club de la pelea y tener como físico para poderte golpear dice no como esos que van al gimnasio para quererse ver bien y no sé qué y dice uno bueno sí entiendo tu punto pero es la misma hiper masculinidad que nos han vendido de un lado es verte como un hombre porque te tienes que ver fuerte y por la otra es ser violento porque un hombre es violento y la testosterona y todo eso y dices tú al final de cuentas estamos cayendo en lo mismo pero es que tenemos un montonal de aristas masculinas femeninas gay al sector que te ubiques o prefieras sí sí de hecho la interesante también es no sé si viste también que en el prólogo no sé si fue en el prólogo en internet que decían que el club de la pelea hubo personas que lo interpretaron como una novela con tintes homoeróticos sí de hecho que un aeromozo le dijo es que lo que tú quieres reflejar no es más que dos hombres haciendo el amor ajá y que están siendo observados y que están siendo observados o me equivoco y chupa la nuke y le dice pues sí podría ser y le llevaron todo el vuelo yo llego a esa conclusión y de hecho la tengo anotada el club de la pelea tiene tantas interpretaciones como la persona que se atreva a leerlo sí ¿por qué? porque cada quien le va a dar su contexto y esta historia o este libro obra como lo queramos llamar tiene eso tan especial que no tienen muchas otras obras o sea que como dijo chupa la nuke lo está haciendo tanta gente y es tan común que todos hablarían de ello por eso te decía yo tenemos que romper esa regla o sea ¿por qué no hablar de esto? como hemos dicho otras veces ¿por qué no hablar de política? ¿por qué no hablar de religión? o sea ¿qué no te permite a ti como individuo hablar de estos temas? sí o sea ¿por qué es tan difícil para nosotros como sociedad hablar de cosas que nos rigen güey porque estamos regidos por una sociedad por religión por ser una clase obrera una clase trabajadora o eres parte de algo eres parte de un círculo entonces tienes que acomodarte a todo esto ¿por qué no levantar la voz y decir es que se puede hacer de otra forma? sí la cuestión aquí Mario es también ¿hasta qué punto nuestros cuestionamientos tienen? o sea realmente vienen de una realmente de una reflexión personal que no sé que hasta qué punto podamos ser realmente reflexivos a nivel individual pero no en este sentido por si en el libro lo vemos vamos a en el libro Tyler es prácticamente vamos a cuestionar la autoridad pero yo les doy las cuestiones y yo les doy las reglas yo les digo yo les digo cómo cuestionar que eso no sí te pasa mucho que cuando uno ve a ciertos youtubers influencers entonces vamos a cuestionar lo que está mal pero son las cuestiones que yo les dé mi perspectiva de lo que es y ustedes como seguidores o como consumidores es que esto esto que estamos haciendo tú y yo podría ser un claro ejemplo de eso sí claro o sea esta es la interpretación y un cambio de un diálogo una charla sobre algo que los dos tuvimos en común en un momento y cómo lo interpreta cada uno pero es que es como tú la vez que me decías hace dos semanas que platicábamos de los si consumimos pues a otros youtubers y te decías claro es que lo que yo no veo lo va a ver otra persona y obviamente aquí va a haber personas que no se me hace que se fueron por otro lado y se van viendo por el lado religioso pero yo siento que a lo mejor Tyler representa a lo mejor esa parte que queremos liberarnos o que esa parte que nos quiere aspirar a ser un líder habrá quien diga yo lo veo más como el liderazgo el liderazgo llevado a sus últimas consecuencias no importa claro puede ver como te digo tiene múltiples interpretaciones puede verse yo te digo yo lo veo así por esta cuestión de esta lectura en particular de cómo lo llegan a ver como figura de autor y de todo y justamente hasta el final ya lo último del libro no sé si recuerdas Mario que en el libro es muy distinto a la película por eso decía la película termina y aquí está hasta donde me acuerdo tú te acordarás mejor Mario termina en que Marla y él están en un edificio pero no sé si lo tenían con secuestrada termina pues te dan a entender que hay como que una especie de secuestro y él vuelve muere Tyler porque él rompe la regla que él tenía con Tyler de no hablar de él o sea él no le podía hablar que esto es lo interesante en la cuestión que la hemos dejado muy fuera la cuestión de Marla con Marla y el narrador o el personaje y luego se supone que Tyler Durden y Marla tienen relaciones sexuales y son hasta pareja podría decirse ahorita platicamos de esa parte que está buena y bueno el final en la película es que el edificio en el que están estalla era otra parte más del plan que ellos terminaran quizá muriendo y destruyeron los edificios o sea el plan del proyecto estragos terminó con todo y si logran su cometido o sea en la película llegamos a un punto que si es totalmente nihilista o sea realmente lograron su cometido y pues las cosas pintan mal ¿verdad? claro en el libro está muy interesante porque lo que sucede es que que a mí me gusta más me hace hasta poético que es muy interesante porque lo que sucede es que pasa algo muy similar pero Tyler hizo la mezcla mal de la nitroglicerina como que utiliza algo algún compuesto que no es muy fiable se logra chingar a Tyler no no pero la cuestión es que Tyler falló no es un autosabotaje eso puede ser sí puede ser porque obviamente es el mismo pero la cuestión es que el narrador dice Tyler porque usaste ese compuesto que no es fiable sabes que químicamente hablando no iba a tener la reacción que tú esperabas entonces no destruye nada pero aquí está la otra parte muy interesante Tyler sí tenía al narrador lo tenía con la pistola en la boca sí entonces la cuestión es que llegan Marla con sus amigos del grupo de todos los que se de todos los enfermos terminales entonces le dice le empiezan a gritar que no lo haga y dice claro ellos me están viendo con yo con la pistola metida no hay un Tyler no hay un Tyler pero entonces la cuestión es que hay una parte muy interesante porque dice cuando llega llega este grupo dice me llegó una epifanía pero no dice que epifanía o por lo menos bueno yo no la yo no la habría que leer otra vez pero según yo dice algo por el estilo me llegó una epifanía hay algo bien interesante pareciera que al narrador después de todo lo que pasó después de todo lo caótico realmente la parte que algo le le hace pensar es llegaron estos estas personas terminales que ya no tienen nada ya o sea realmente y quieren salvarme o sea unos prácticamente unas personas que ya están muertas en vida me quieren salvar prácticamente te están diciendo la verdad herética es esa o sea la verdad herética es tú ya no tienes o sea no tienes nada y todos modos quieres ayudar al prójimo bueno así lo estoy haciendo mi lectura o sea estoy haciendo mi lectura igual ahorita si quieres lo repasamos por ahí no me acuerdo también no es que si tiene si tiene mucho sentido la cuestión aquí con el narrador es que le vale que lo quieran salvar y de todos modos se dispara o sea eso es lo interesante pero no se muere pero no se muere y ahí viene la parte interesante el último capítulo es 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 este el narrador en el cielo pero pues da la casualidad que lo que él ve como el cielo fíjate que ahí yo yo tuve perdón que te interesa no 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 si sea el cielo o hasta un hospital psiquiátrico no es que es que lo estoy diciendo con ironía es que no es que es la ironía es que es un hospital psiquiátrico es un hospital psiquiátrico pero él lo está viendo como el cielo justamente porque ya pues él ya está ya está bien mal esto se dio un tiro con medio mundo eso fue otra cosa que cambiaron y que a mí me encantó en la novela no de hecho es la ironía o sea él dice que es el cielo y que habla con Dios pero Dios es su psiquiatra entonces y el cielo pues obviamente pues es este pues digamos pues es este hospital psiquiátrico pero lo que es bien interesante es como hasta el final del de ya ya cuando ya prácticamente él se considera un muerto esto todavía sigue pensando en estas figuras religiosas o sea como durante todo el libro a pesar de haber caído todo lo que pasó tuviste tuviste la figura de autoridad tuviste a tu Dios Tyler ah no y ya supone que deberías de estar libre de eso no llegas al hospital psiquiátrico y ahora Dios es el psiquiatra que te está tratando entonces siempre no podemos eso es a lo que voy yo que justamente la última parte del libro la te voy a apuntar no no pero me gusta aquí la tengo el libro porque me dice que ahí ve a los a los pues a los a los enfermeros que los ve que están por ahí entonces uno le dice le dice todo marcha según el plan susurra vamos a acabar con la civilización para hacer del mundo algo mejor susurra estamos impacientes por su vuelta o sea es como que a Tyler le están diciendo que todos los siguen esperando los del proyecto Menheim y que es como y acá llega y es como si te fijas todavía ya para la Newcastle en este punto desde mi lectura obviamente no es la autorizada pero desde mi lectura es como decir si seguimos jugando con estas figuras religiosas es Cristo muere asciende a los cielos y los cristianos están esperando la parucía que es el regreso de Cristo pues el narrador Tyler bueno que es uno solo se da un tiro termina en un hospital psiquiátrico y están esperando su regreso para ahora sí llevar a cabo el plan de como ya les digo pues se termina transformando en algo completamente distinto a lo que el propio Tyler quería o sea yo creo que no sé la faula o la enseñanza o como la querramos ver es un reflejo ya lo dijimos de nuestra sociedad de nuestros problemas de nuestro cómo sucumbimos a tales cuestiones ya lo dijo no sé si es cierto eso porque yo nada más he visto la frase y nunca he visto el video o la cuestión cuando dicen que Will Smith dijo que nos vestimos para gente a la que no le importamos nunca he visto yo si realmente lo dijo o si se hizo un meme y algo fuera de contexto oye yo lo veo pero aquí si dice algo muy similar no te acuerdas hay una parte en el creo que hasta aquí lo tengo pero que justamente está criticando esa parte de cómo estamos justamente siempre pensando que nosotros somos nuestros objetos que en realidad nuestra vida es lo que tenemos aquí en este en este en este libro si yo marqué algunas algunas frases que a mí me gustaron para empezar no juzgues un libro por la película creo yo que en esta ocasión si se puede juzgar un libro por la película porque es muy fiel dentro de lo que cabe y los cambios que hubo a la obra original los humanos buscamos la perfección o plenitud en los objetos que adquirimos yo digo que es parte sobre todo viéndolo en estas dos partes una parte es cómo el individuo está entregado pues sí le da realmente llena vacíos con objetos esa parte está ahí muy clara es que ya después si te pones a analizarlo como dices tú en cuestiones ya psiquiátricas y toda esta onda de gente que se vuelve consumista pero ya no le importa que compra o sea toda esta gente que tiene el problema no sé cómo se llame creo que es comprado compulsivo que compran por internet y que ahí tienen los paquetes atorados en casa y ni siquiera los abren sí, sí, claro ahí también volvemos o sea volvemos a lo mismo es la historia es llevada hacia los dos extremos cuando ya el narrador está dentro del proyecto y todo él habla de que está en números rojos que realmente ya Tyler se gastó su dinero y lo dejó en la quiebra pero más allá o sea entonces volvemos a esta otra parte de cómo Palaniuk juega con los dos extremos desde el anonimato pero a nivel de el trabajo workaholic consumista y del otro lado anónimo en una secta quebrado o sea prácticamente aislado de la sociedad o sea porque tienes una pequeña colectividad que te apoya que te reconoce dice uno se vuelve demasiado vertical la historia es como que polarizada o sea llevas así como que o es esto o es lo otro entonces justamente yo creo que por eso también es es esta idea de no a lo mejor sí tener cierta perspectiva de las cosas que están mal desde la parte de este de este ¿de Tyler? no del narrador pero también la cuestión de hasta qué punto pues sería sano volverte a alguien o sea yo creo que no habría un punto medio en eso yo creo que o sea no podemos caer ni en los sectarios de una de un Fight Club llevado al proyecto estragos pero también si es muy vacío la vida que muchas veces tenemos en esta sociedad que si es haz de cuenta que hay un hay un filósofo que se llama Heidegger que hablaba del C el C es lo llama es el el uno el anónimo que es esta parte de nosotros que nos dice que hagamos las cosas como la hacen todos los demás por decir sé un mural sé o sea es como es como realmente hacer lo que todos los demás hacen hacer así todo lo que se va haciendo y realmente no cuestionarte no llevar lo que él llamaría una vida auténtica entonces es estar viviendo o sea si se hace algo es por decir te pongo un ejemplo los libros que se leen por decir si un libro está de moda vamos a leer el libro pero porque se está leyendo ahorita hay una película que está taquillera hay que ir a ver porque es la que se está viendo vamos a ver por decir ahorita que está de moda la casa de los famosos vamos a ver la casa porque es lo que se ve o sea entonces es lo que se hace todo entonces se llega un momento en que tú no estás haciendo nada porque tú lo que haces es hacer lo que los otros hacen que fue una fórmula fantástica para los creadores de Big Brother claro no 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 y de hecho y reality y todo esto de nacimiento de programas basura no y en general si te fijas en todo o sea yo lo veo hasta en la misma filosofía que son los que se cuestionan o sea se leen los libros que se están leyendo los autores que están de moda o sea todo al final de cuentas se convierte en este en este anónimo en donde estamos haciendo prácticamente lo que se hace lo que hacen todos los demás entonces algunos lo llamarán pensamiento del rebaño lo que quieras pero la cuestión es que al final de cuentas terminamos haciendo lo que otros hacen lo que decimos que esta cuestión muy mimética de hacer lo que otros hacen y a lo mejor es imposible salir de ahí pero también digamos pues está la cuestión de hasta qué punto si no podemos ser totalmente críticos o auténticos pero intentarlo sería una buena pregunta que hacerte a ver hablando en cuestión de la novela por un lado tenemos un club sin importancia el club de la pelea un lugar podríamos decir un bar al que tú vas con tus cuates y andas estresado y te das un tiro con el que a lo mejor te cae más gordo porque esto nos faltó dejarlo claro desde un inicio o sea los golpes no tenían un porqué simplemente era sacar tu rabia tu ira tu furia eso sí se respetaba hasta que el vencido pegaba y decía ya estuvo o sea esa es una de las reglas que obviamente Tyler las crea de forma que se rompan y luego el proyecto estragos yo marqué unas pautas dije cuáles son las diferencias o sea todo lo que amaste te rechazará o morirá todo lo que alguna vez creaste será desechado todo aquello de lo que estás orgulloso terminará convertido en basura o sea como personas como encontramos un nivel entre algo tan insignificante podría decirse como un club de lectura y luego todo lo que ya leíste llevarlo a la práctica que tal si lees un libro de ciencia ficción como ha pasado con Asimov que el de la fundación llevó a ciertas personas en Japón a llevar línea por línea lo que acontece en la historia y crear movimientos anarquistas y cuestiones terroristas o sea en qué momento se rompe esa línea ah pues que ya hemos platicado otra vez no pero es que siempre siempre te lleva a ese es lo que yo te preguntaba a veces que se necesita para que un hombre se vuelva loco es que es la cuestión de cómo o sea como que la vida imitando al arte no es esta cuestión o sea empiezas así como que ah bueno si está el club vamos a llevarlo a cabo pues o sea esa es la cuestión también volvemos a lo mismo hasta qué punto podemos tener cierto criterio de las cosas que es igual hasta que se pueden llevar a cabo es que también es una cuestión muy subjetiva también mucho de la moralidad y de las normas que cada quien sí porque yo he notado que o sea hay una frase muy famosa que dice haz lo que yo diga lo que yo haga eso está muy cabrón sí pues es que en el fin de cuentas o sea tú no puedes o sea sobre todo cuando viene ahorita esta idea de los hijos ¿no? de que pues o sea el ejemplo es más poderoso que las palabras muchas veces o sea no va a ser fácil que tú le inculques la lectura a un niño por decir si nunca te ve agarrando un libro pero en cambio si viene en tu casa llena de libros y te ve leyendo y pues crea esta semilla entonces yo creo que sí ahí va a ser va a ser muy subjetivo lo que cada persona lee cómo lo va a asimilar y cómo lo va a llevar a cabo ya habíamos dicho esto en el libro en el programa de libros rebeldes de cómo una persona que tiene trastornos tiene problemas va a ver en un libro o sea que es totalmente inofensivo lo va a llevar a hacerle un arma ¿no? y esto está qué bueno que lo mencionas porque podríamos decir este libro no se volvió una apología a nada no se volvió una apología social o sea porque después te dice en el prólogo te lo dice Shuparanyu se dice antes de esto vuelvo a repetir antes de la película antes de esto antes del otro antes de que todo este fenómeno llamado el club de la pelea tuviera un reconocimiento ocurrieron un sinfín de cosas y dices tú ¿cómo llevas un ejemplo de vida hacia un punto destructivo? o sea es que está creo yo que hay una línea no marcada pero que hay que tomar en cuenta que sí el club de la pelea en realidad si nos ponemos estrictos o sea si hay un malo del libro o sea si es Tyler y si es el proyecto estragos o sea no estamos o sea no lo estamos romantizando no de hecho no porque en realidad bueno ya más allá bueno además de la cuestión de lo que hemos platicado de cómo es un microfascista y todo esto además de eso el tipo pues realmente los convertía en objetos a las personas para sus fines y además también la cuestión de cómo llevaban sus actos terroristas que podrían parecer desde travesuras adolescentes hasta cuestiones que llegan al asesinato o sea y todo esto llevado a una realidad realmente no o sea yo no lo encontraría justificado yo por lo menos que sí estoy muy no estoy a favor pues de la violencia sobre todo una violencia que hasta como tú lo mencionaste en el club de la pelea es un sinsentido que ahorita habría que platicar eso de que ya ves que yo ya al principio también veía eso que se peleaban pero peleaban como más por la experiencia sí de hecho en la parte en la que dice que él llega a reconocer al chico que saca las copias en su oficina y que dice que le puso una paliza brutal pero justamente ahí es donde te iba a decir Mario justamente uno pensaría que nada más como que se pelean y ya es como por el deporte pero no realmente había un reconocimiento con los buenos peleadores con eso que decías de los chicos a las fotocopias entonces es como que como que la novela es contradictoria en sus personajes porque obviamente todos somos contradictorios y justamente todos somos caóticos y qué más caótico que el narrador sea un desdoblamiento después Tyler Dorden un desdoblamiento del narrador y sea al final de cuentas un alter ego de hecho algo que ocurre bien divertido en la segunda parte es que el propio Shock para la ñuca aparece escribiendo la adaptación al cómic y se comunica con personajes para decirles en el momento en que algo no salga bien ustedes van a hacer esto y pues es bonito ver estos guiños y toda esta onda burlándose 100% de lo que de lo que llegó a considerarse el club de la pelea como un fenómeno claro o sea porque él dice se salió de control sí tan al grado de que lo que por eso te preguntaba yo en un inicio de este video si no sea un tiro en la sien y creo yo que no porque termina reflejando problemas reales problemas que existen cuestiona la moral la religión como ya tú dijiste que comparto muchísimo la opinión contigo marca mucho los personajes con cierta esencia religiosa algo que tal vez mucha gente nos va a decir es que si lo dices bien estos guiños están sobre interpretando pero la neta o sea no yo igual está bien a menos que nos digan que nuestro rollo está muy pasado pero yo lo veo háganlo saber si nos pasamos de rosa yo lo veo porque yo sobre todo desde una lectura muy de ciertos autores yo lo estoy haciendo mi lectura digamos que si yo tengo una caja de herramientas pues yo estoy haciendo mi interpretación o estoy construyendo mi interpretación con estas herramientas que tengo que son autores filósofos psicoanalistas y todo lo que me gusta y lo que leo pero desde mi interpretación sí siento que representa mucho esta figura digo de autoridad de Tyler que te vende a lo mejor al principio una emancipación y que después dices termina encarcelándote en un apocalipsis termina volviéndote quitándote o sea volviéndote una parte de una colectividad o sea yo tengo o sea te vende ser alguien y termina siendo nada hay un autor que se llama Martin Buber que me gusta mucho que hablaba de los peligros de que él habla mucho de la persona humana de la persona como tal y decía que una persona no puede ser ni un individuo que un individuo sería alguien que sea en sí misma nada más pues obviamente lo que dice nada más es egoísta y por otra parte tampoco puede ser alguien inmerso en una colectividad que son los peligros de nuestro tiempo o sea ser parte de una colectividad así totalmente anónimo o por la otra ser prácticamente una generación narcisista donde solo importa cómo soy yo quién soy yo cómo me veo qué pienso yo pero no hay un diálogo este autor hablaba mucho del diálogo entonces decía que un diálogo es más él hablaba de que el diálogo para como él lo entiende ni siquiera un diálogo con palabras o sea los diálogos podían ser de mil maneras o sea un abrazo podría ser un diálogo pero esa es como esa especie de relación interpersonal y es para esa relación interpersonal no pueden ser dos individuos pero tampoco se puede dar en una colectividad donde todos son anónimos lo que se necesitaría ahí serían dos personas que se pudieran hablar que se pudieran estar en una en una presencia recíproca el problema es que Buberta Merez se puede decir que es idealista y todo este rollo pero ya llevándolo a nuestro tiempo cuántas personas en realidad no somos totalmente individualistas o en su defecto para quitarnos la responsabilidad llegan momentos en que nos vamos en una colectividad y nos perdemos en ella entonces el problema es que pocas veces estamos como personas en una apertura a un diálogo a una pues a una realmente a un estar con la persona tú tú yo lo hemos platicado sí es que definitivamente yo creo ya cerrando este tema porque es definitivamente el tema más abierto que hemos propuesto porque pues es imposible abarcar todos los ingredientes de la obra creo que hemos dejado fuera cuestiones muy importantes de cómo es tomada la figura femenina en esta en esta historia y no sé qué opinas al respecto sabes que hay una última cosa que no debemos de dejarla Mario ahí sí yo creo que es un error porque aparte pocas veces la he visto yo porque sí he visto algunas reseñas de tanto escritas como en en YouTube y de la película también y si la mencionan una que otra persona pero esta es una historia de amor y la gente dirá ah ¿por qué una historia de amor? porque aunque no lo crean dentro de la historia Tyler nace por Marla así es o sea Tyler no hubiera existido por Marla ¿por qué? porque el narrador cuando recién conoce a Marla al verla al ser un reflejo de él mismo y hacerle ver que era un farsante reprime lo que él pudo haber sentido porque al final le cuenta ser una especie de alma gemela para él porque los dos eran iguales en cierta manera entonces lo que hace es que empieza a frustrarse regresa al insomnio y todo pero ya al final él mismo dice que creó a Tyler para que Tyler pudiera amar a Marla que fuera capaz capaz de interactuar con ella primero que nada porque en cierto modo también es esta crítica a una cierta masculinidad que ahora se ve creo que ahora se está poniendo en peligro porque el otro lado de volverle a un machismo porque dicen bueno es que como dice el libro es que parece que ya no somos hombres porque ya no tenemos esta idea de violencia del heroicismo de esto y además hasta de la sexualidad desbordada que aquí también la pone así como si Tyler fuera una super sexualidad así pero de hecho te lo exagera un poco porque dice te deja en claro un poco la cuestión de que Marla termina enamorándose de él por la forma en que le hace el amor sí entonces si te fijas es toda esta idea pero por el otro lado esta es la cuestión de que realmente el narrador bien podría ser uno de esos hombres como ahora en Japón y en esta sociedad que ya les cuesta interactuar con mujeres sobre todo son mujeres que les atraen o por las que podrían llevar algo más y en este caso su desdoblamiento de personalidad le sirvió para llegar a Marla cuando tal vez él no se da cuenta el narrador de que la empatía que tiene con Marla es tan genuina y tan auténtica como su vida tan triste y vacía como él la veía de hecho llega un momento en que le dice al narrador es que quiero protegerte como que quiere protegerla porque creo que me gustas y ella se burla y dice me amas y pues así como que el narrador como que no hay que ir tan hallada y ya casi al final él le dice a Marla es que no Marla creo que le dice a él es que me gustas te quiero algo así pero la cuestión es esta idea de justamente como para que para que él pudiera acceder a una relación con Marla tuvo que crear a un dictador o sea a un prácticamente un peligro o sea es bien interesante porque es una historia no convencional además ahora que está muy de moda en las novelas juveniles de este Enemy to Lovers o sea de estos que se empiezan odiando y que bueno que eso ya viene desde hace mucho pues simplemente en Orgullo y Prejuicio con Mr. Darcy que tiene esta relación de odio con que se caen mal o terminan terminan amándose pues digamos que este es un Enemy to Lovers también porque en realidad a Marla y él empiezan pues odiándose de hecho a mí me encanta la parte en la que se reparten en la película lo marcan más que se empiezan a repartir acá también lo ponen sí pero acá como te da la imagen siento yo que lo entiendes mejor o sea que le dice tú te vas a quedar con estos y yo con estos y le dice Marla es que te estás quedando con los mejores te estás quedando con los que más más me causan eso que necesito para sentirme menos mierda que de hecho hay algo interesante también es que esto no se ha acabado pero bueno ya ahorita vamos a acabar con esto pero hay una parte bien interesante que sí me gustaría decirla que para Marla realmente ir a esos grupos y ver la gente que está muriendo que está en agonía que sufre para ella realmente era la manera en que ella podía decir ah estoy viva puedo disfrutar cada instante de mi vida que eso es así como bien polémico bien problemático entonces y le llegó un momento en que como que el narrador le dice justamente es más o menos en la parte en la que antes de repartirse le dice bueno pues como no sé si como que se vaya a funerales porque yo que trabajaba en una funeraria o alguna cosa así y le dice ella los funerales no se pueden comparar con esto los funerales son ceremonias abstractas aquí en cambio adquieres una experiencia real de la muerte entonces porque ella siente realmente que está en contacto con la muerte nada más quería hacer así una acotación bien interesante ahorita ya metí a Heidegger casi siempre ando con autores distintos ahora me tocó más meter a Heidegger pero Heidegger habla de que todos los seres humanos Dasein los llama Dasein es el término que podríamos decir humano para Heidegger simplificando mucho es un término alemán que significa ser ahí pero bueno el Dasein o sea el ser humano este todos somos un ser para la muerte o sea nuestra última posibilidad siempre es morir o sea eso es entonces dice la esencia de la constitución fundamental del Dasein sea porque consiguiente una permanente inconclusión es inacabado o sea tú siempre eres un ser inacabado en potencia porque en el momento que tú ya estés acabado es porque ya te moriste o sea tú hasta que no te mueras tú sigues estando inacabado entonces la cuestión que es bien interesante hacia donde quiero ir hacia lo de Marla es que para Heidegger la muerte solo la puedes vivir por ti mismo porque nadie va a vivir la muerte por ti o sea tú puedes decir yo le salvé la vida no tú lo que hiciste es alargarle la vida o sea si tú te avientas a un camión para salvarle la vida a un niño y el camión te mata tú le salvaste la vida al niño como si hice coloquialmente pero en realidad lo que le hiciste fue le alargaste su vida al niño tú sacrificándote prolongaste la muerte entonces para Heidegger justamente es eso o sea tú tú no estás tú no es como que doy mi vida o sea no estás cambiando nada por otra cosa o sea realmente tú la única manera en que podrías hacer eso es si yo me muero lo puedo hacer eterno a él le quitaría su muerte pero eso no existe entonces en realidad todos somos seres para la muerte y todos vamos a terminar muertos entonces lo que más la experimenta como un realmente experimentar la muerte lo que está haciendo más bien es ser la superviviente de un grupo donde todos los demás están muriendo y tú estás viendo cómo mueren pero en realidad tú no estás experimentando la muerte porque la muerte hasta entre comillas es algo o que se experimenta en cabeza propia nada más o que no se experimenta porque como decía Picuro cuando la muerte llega tú ya no eres pero es que eso ya es un tema pero nada más lo quería hacer como acotación porque me gustó mucho esta cuestión de que Marla dijo no pues que los funerales no es lo mismo no es la muerte auténtica más bien lo que ella lo que ella quiere ver es el detrimento de las personas la caída entonces está bien y justamente cómo viven esta angustia porque justamente lo que dice Heidegger esto que frente a la muerte te crea esta angustia y te hace llevar una vida auténtica y en Marla lo que ella veía es precisamente la angustia de estas personas y también el narrador pues realmente los dos eran iguales es que por ejemplo en el narrador lo vimos con Bob que dice que sus hijos ya él recuerda en el programa de pectorales geniales él lo creó y luego Bob le comenta qué métodos usaba y cuestiones bien bestiales y bien comerciales porque cuánta gente no tienen este pues anhelo de parecer o de no sé o sea me hace muy vacío pero bueno no y que justamente pues está es que es un ideal que mira yo no lo juzgo porque todos tenemos como decíamos un paradigma y la verdad el gimnasio yo lo veo como algo bueno para la gente yo no digo que esté mal pero sí llevar hasta que la gente realmente justamente hace poco murió un físico culturista y es donde entran las cuestiones de bueno es que si es una vida no saludable comer como uno come que comes un chorro y no cuidarte y no ir al gimnasio pero también llevado al exceso la vida de las pesas de todo esto llevada a sus últimas consecuencias pues es también peligrosísima entonces es como esta cuestión de que cuando tú te obsesionas con algo sabes que entonces todos estamos mal chavos todos estamos de perro de una u otra forma todos de un lado todos somos ese narrador no de hecho esa frase es genial para tener en el armario si uno lee el libro al final de cuentas en cierto en cierta manera todos somos el narrador que genial forma de no quisiéramos acabarlo es que hay tantos temas que se quedan en el aire cuestiones que tal vez sobreinterpretamos yo comentaba hace unos días con Irving y Marco de la Liga de las Sombras me dice Irving que dice yo escucho el podcast y neta entiendo las cosas de una forma totalmente diferente a como las había visto no lo hace a él dice que a él le parece algo benéfico dice porque dice Willy está tan preparado y estudia los temas y si viera que no nos ponemos de acuerdo o sea quizá mucha gente se imagine que no sé que todo esto lo estuvimos ensayando en la semana y ojalá porque tal vez nos saldrían las cosas mejor organizadas y a mí me gustaría prepararme de verdad a veces sí como uno a lo mejor tú eres mucho de preparar tus videos y ser muy perfeccionista con eso pero es imposible porque y más con lo que dijiste ahorita porque somos dos y yo traigo mis ideas y tú traes las tuyas y al final de cuentas las dos convergen y creamos el resultado es este pero eso es genial que chido pero sí la verdad aquí lo que hacemos más bien son intuiciones lo que nosotros entendemos propios entendimientos plasmarlos en este video pero bueno qué bueno que sí ¿qué te pareció la obra? ¿cómo la calificarías? para terminar ¿qué podrías decir? todos somos el narrador todos somos el narrador no a mí es una obra muy buena y tiene también es de gusto también habrá gente que pueda que no le guste pero a mí por lo menos sí me complementó o por lo menos es un reflejo de cuestiones que he leído en filosofía sobre cuestiones del consumo por decir aquí tengo a un autor que me gusta mucho que me gustaría enseñar es la sociedad del consumo de Baudrillard es un autor que me gusta mucho y hay cositas de aquí que ya no se puede como decimos no podemos hablar de todo lo que quisieramos pero que se ven reflejadas y es un libro de los 70's la sociedad del consumo de 1970 creo que es y ya hay muchas cosas que aquí aparecen y este libro es de los 90's y estamos en el 2023 y tanto Baudrillard como Palahniuk ya nos estaban sí ya nos estaban hablando de una realidad que hoy vivimos de manera hiperbólica o sea lleva a Alex eso sí como todo de hecho en la película a mí me encanta esta parte ya para también cerrar cuando dice el narrador que las compañías van a que un planeta va a terminar llamándose AT&T también en el libro y yo decía y yo lo recordé porque actualmente en el deporte el estadio BBVA la arena Pepsi dices tú ¿cuándo pasó? o sea cuando las marcas y el consumismo nos rebasó al grado de ser los dueños de todo cuando eso que dices cuando lo que consumes termina consumiéndote a ti mismo eso es en The Voice eso que dices está interesante qué pasaría si existieran superiores en la vida real las marcas estarían ahí detrás así que el Capitán América no el Capitán América Superman probablemente sería super Calvin Klein o sea toda esta cuestión es demasiado amplia para abarcarla en un triste video de una hora a treinta minutos que probablemente dure esto y es que no podemos salir de haz de cuenta que hay un autor que me gusta mucho que se llama Mark Fisher y que justamente habla de eso se pareciera que no hay alternativa el capitalismo el consumismo pareciera que no hay otra forma de vida pareciera que ya estamos muy anclados en este tipo de sistema político económico que es el capitalismo y en esta forma de vida individual que es el consumismo y pareciera que ya no tenemos otras alternativas entonces es muy interesante porque también es una manera es que siempre va a estar la comparativa porque luego nos podríamos ir a cuestiones socialistas como son las cuestiones de otros países menos pues no sé si afortunados que el nuestro que carecen de muchos productos es que justamente por eso no hay alternativa porque lo que él dice es las alternativas que hay ya no tienen la fuerza que tuvieron y el capitalismo al parecer pareciera que es el pues el único sistema que realmente puede funcionar entonces la está interesante pero ya es imposible terminar con este tema Willy pues algo que quieras decir para cerrar muchas gracias y pues ahí estamos pendientes con el siguiente tema Mario te toca a ti el siguiente tema fíjate que estuve tentado a cambiarlo por cuestiones prácticas para mí por mi propia salud mental pero vamos a seguir adelante próximo capítulo en 15 días les traemos casa de hojas de Mark Danielewski así que si hoy se les hizo complejo hoy se les hizo que divagamos y que nos perdimos en este laberinto de club de la pelea pues créanme que se vienen cosas peores carnal nuestra salud mental va a estar aquí en juego aquí va a correr algo y no precisamente sangre sesos y muchos sesos como siempre digo recuerden no se prestan cuídese la envidia mijo y muchas gracias Willy por este tema créeme que no sabía para dónde iba en un inicio cuando lo mencionaste dije yo no sé qué vamos a filosofar y creo yo que es la ocasión en que más he filosofado con un tema nos vemos pronto los quiero mucho adiós chau